¿Cómo están todos? ¿Buenas? Ya es viernes, Cristian. Viernes relajado. Tienes razón. Acá para aparecer acá, ¿no? Pops y salían las revistas del corazón. No, ya. Oigan, ayer fue el Día Internacional de los Animales. Felicidades, muchachos. Felicidades a todos, muchachos. Ojalá se la hayan pasado bien. Espero que ya en casita hayan felicitado a su funcionario público favorito el día de ayer. Su diputado, su gobernador. Ahora sí que hay para escoger, Cristian, ¿no? Oigan, les traigo un madrazo de información. Roberto Madrazo, Roberto Madrazo. Ya, también. ¡Ay, qué boquita! ¿Yo qué? Yo no le puse así a Roberto Madrazo pintado. Imagínate, ¿no? Traes un madrazo pintado. Traes un madrazo. Sí, efectivamente, traigo un madrazo pintado que es Roberto. ¿Alguien por aquí extraña a Roberto Madrazo pintado? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya es bien tarde! Ya es bien tarde, dicen los groseros de mis hermanos del staff. ¿Sí se acuerdan de él o no? ¡No! A ver, Roberto Madrazo, entre otras tranzas, digo, entre otras chambas, tuvo la chamba de ser presidente nacional del PRI y agandallarse el partillo... ¿El partillo? Bueno, ahorita ya es un partillo, ¿no? Es un partillo. Agandallarse el partido y hacerse candidato presidencial del PRI cuando el PRI perdía presidencias. Bueno, como ahora, pues, pero nada más que en el 2006. En el 2006. ¿Ya se acordaron? ¡Sí! Y si no se acordaron, les voy a refrescar la memoria con este spot que se vio durante la fracasada campaña de madrazo y que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Este spot se ha vuelto ya un clásico de las campañas presidenciales. ¡Síganse riendo! ¡Síganse riendo! Que ya les queda muy poco tiempo. Les advierto, durante la primera semana de mi gobierno voy a iniciar la transformación completa del Ministerio Público con leyes más justas y castigos que les van a quitar el sueño. Conmigo esto se acabó. Soy Roberto Madrazo. Te garantizo más seguridad, más empleo, menos pobreza. Con Roberto Madrazo te baila muy bien. Orinándose, ¿no? Qué años aquellos en los cuales a los ladrones les ganaba del uno del miedo en el mundo imaginario de Madrazo. Les ganaba el miedo. Y ahora en la vida real que padecemos ustedes y yo, los rateros, se hacen pipí pero de la risa, ¿no, Albert? Como Duarte. ¿Se acuerdan que todos nos preguntábamos de qué se ríe Duarte? Pues Madrazo lo vio años antes con una visión impresionante. Decía, en el primer año, en la primera semana de mi gobierno, en palabras más, palabras menos, los criminales van a tener miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Sí, sobre todo después de ver cómo en todos estos años a los criminales la justicia les hace lo que el viento a Juárez en el presumido billete de 500, ¿verdad? Peor, peor. Ahora es uno el que se hace pipí del miedo frente a la delincuencia. Pero bueno, luego, Roberto Madrazo, un año después de esto que vimos, en el 2007, muy, me imagino yo, enojado por no haber ganado la presidencia de México, participó en el Maratón de Berlín porque corría Roberto Madrazo. Se inscribió en el Maratón de Berlín donde se desquitó, yo creo, de la frustración de no haber podido hacer trampa en la elección presidencial o que no le haya resultado la trampa en la elección presidencial. Y lo vimos, haz de cuenta, desquitándose no haber podido hacer trampa triunfadora en las elecciones de 2006, desquitando su frustración, haciendo trampa en el Maratón de Berlín porque lo vimos en la salida, sale, pues como todos, los que estaban participando ahí, calentando, etcétera. ¿Y apantallaba? No, apantallaba y decían, mira este bigotudo, se ve que la va a romper, pues es madrazo, ¿no? Ah, pues sí la va a romper, ¿no? Y al puro estilo priista empieza a correr. ¿Qué pasa? Llevan todos, ¿no? Así de, ah, esto se va a poner bueno. Dos cuadras después. Y agarra un taxi. Agarra un taxi, se sube al taxi y llega a la meta. Y llegó a la meta. Minutos después llega a la meta. Bueno, recordemos esos momentos históricos de madrazo. O sea, despacito, pues. Pero son momentos históricos de Roberto Madrazo. Mira. Ahí viene madrazo, ahí va llegando, es el de chamarra roja, miren, el de atrás, que viene como diciendo, ¡Aguibi! Mírenlo, mírenlo, todos muertos de cansancio, miren la cara de madrazo. Él entero, ¿no? Él entero, llegando con su chamarrita. Los otros, miren cómo llegan, miren cómo llegan los otros. El otro ya con los juanetes ya inflamados, la varice ya punzando. Y este, y madrazo, ¿no? Todos ya... Sí llegan ya después de un día de trabajo, ¿no? Madrazo. Otra vueltecita, ¿no? Hijo de eso, ¿no? Este, y él perfecto. Como caballo de Joan Sebastián llegó. ¿Sí o no? Como caballo de Joan Sebastián, lo está haciendo así de... hasta de reversa. Eso en el 2007, madrazo. Bueno, pues con toda esa credibilidad acumulada, con todo ese respeto acumulado en México y en el mundo. Miren, yo me cansé nomás. Lo vas a hacer eso. Imagínense, ¿no? Madrazo. Bueno, con todo este respeto y esta credibilidad acumulados por años, pues tengo más de madrazo. Más madrazo. O sea, despacito, pues despacito, despacito, despacito. Esta sección, de hecho, se debería llamarse en lugar de pisa y corre, de madrazo. Atención periódicos, atención canales de televisión, revistas del corazón también, por si quieren otra portada polémica. Esta es la transformación de madrazo, quien hace unos días... Despacito. No, una transformación de madrazo, o sea, de Roberto Madrazo. O sea, no que rápido, sino de Roberto Madrazo. Bueno, Roberto Madrazo hace unos días habló de la elección del 2006 en la que él participó, como ya comentamos aquí. Y habló del fraude que todo mundo estaba acusando había cometido Felipe Calderón en contra de Andrés Manuel López Obrador. Una elección que Felipe Calderón ganó por .56%. Bueno, pues, este es madrazo hace algunos días hablando de esa elección. en mis actas Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Uf! ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste, Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Vengo del futuro y madrazo en el 2025 dice dónde está la mamá de Luis Miguel. Les pido encarecidamente a todos los que han hecho fraude electoral a lo largo de la historia de México y que están viendo este programa que suelten la sopa de una vez, ¿no? ¿Para qué nos vamos a enterar en el 2037 de... en el 2006 ganó López Obrador? Y luego, sus actas, dicen mis actas, en las del PRI no sé. ¿Qué actas? ¿Actas de qué? ¿No? En sus actas, pues hay solo una acta, ¿no? Es decir, el acta de la autoridad electoral donde se registran los resultados, como por qué el PRI va a tener unas actas y Roberto Madras otras. Como el Maratón de Berlín y el Maratón de Berlín de Madrazo, ¿no? O sea, son dos maratones distintos en un maratón. Son dos elecciones en una elección, son dos actas en un acta. Sus actas, señor golpe, digo, señor Madrazo. Por cierto, me acordé de esta campañita que en el 2005, 2006 salió en las calles, financiada, dicen, por el Bastel Gordillo que emprendió contra Madrazo ese coraje que decía, ¿tú le crees a Madrazo yo tampoco? Decía, yo tampoco. Una campaña que estuvo dura y que debilitó muchísimo a Roberto Madrazo cuando estaba buscando la candidatura presidencial del PRI. En fin, lo que hace la gente, fíjate, lo que hace la gente por un hueso, ¿no? De pisa y corra. Sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.